Franklin Ernesto Visionary El que sabe, sabe Como un loco obsesionado Miro la foto que me has mandado Me conoces y ya sabes lo que quiero hacer Sin pensarlo, de nada te escribo Me domina el deseo de estar contigo No imagino la sonrisa que vas a poner Porque sé que tú quieres lo mismo que yo Hacer el amor, perder el control Quedar sin aliento y que nos lleve el viento Hasta un lugar donde estemos los dos Fuera de este mundo, por un segundo Solo es tu y yo Plástico Porque yo soy tuyo pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo Disfrutemos el momento Yo soy tuyo pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo Disfrutemos el momento Disfrutemos el momento Que nadie se meta, ni amigos, ni familia Lo muestre por siempre como dice la Biblia Mi alma que me lava y media naranja En mi corazón tú eres la que manda Los mejores besos El sexo es distinto Si mañana te pierdo Vuelvo y te conquisto Dame la mano Que estás más segura Que nació para mí Me jura y me perjura Somos tierra y agua Las nubes del cielo Bebé lo te amo Sobran lo que quiero De mi felicidad Felicidad Tú tienes la llave Más mía que tuya Y tú no lo sabes Porque yo soy tuyo pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo Disfrutemos el momento Yo soy tuyo pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo Disfrutemos el momento Tu mirada tiene algo que yo no sé Me calientas mujer Y yo no sé qué hacer Y ahora mirale bien los ojitos Se le están poniendo chiquititos Con una sonrisa de ladito Y ahora mirale bien los ojitos Se le están poniendo chiquititos Hasta con una sonrisa de ladito Su hito Franklin Ernesto Tiene una mirada a la cabeza Vuelve loco al que besa Los ojitos se le ponen chiquititos Por eso mucho flow Es una mente Se la vive y no le importa lo que piensen De la disco tiene control Se canso de alcohol O deliciosa imaginar Mira cuando hacemos el amor Baila hasta en papás el sudor Con esos ojitos mami tú eres la mejor Y ahora mirale bien los ojitos Se le están poniendo chiquititos Con una sonrisa de ladito Su ojito chiquitito Y ahora mirale bien los ojitos Se le están poniendo chiquititos Con una sonrisa de ladito Su ojito chiquitito Bonito chiquitito A mí tú no me engañas Tú dices que no fuma Y eso a mí me extraña Te veo suertecita Como arrebatadita Vente pa' que nos tomemos un par de copitas Suéltate bebecita Y báilame lento Métele hasta abajo Y pégame tu cuerpo Niña sé por dónde tú vienes Me mira casi porque te conviene Y se va a armar su cuerpo Como con el baile Se va despojando Látigo display Su cara como está sonriendo Como va cambiando Y ahora mirale bien los ojitos Se le están poniendo chiquititos Con una sonrisa de ladito Su ojito chiquitito Y ahora mirale bien los ojitos Se le están poniendo chiquititos Con una sonrisa de ladito Su ojito chiquitito Sensualmente ella me mira Se tira y se acerca el oído Me suspira Tú se le digo toda la pose que me fascina Me mata como asesina Poquitos que me atrapan Y bailando me domina Sensualmente ella me atrapa Botilla y champaña Y conmigo se destapa Lo hago distinto Es que como yo la adelantada No te ve cuando se escapa Poquitos chiquititos Que bailando me arrebatan Si quieres perrear Bailar y sudar Aquí está el DJ que te voy a sandumbear Franklin Ernesto Ayer me besas y no pude esperar Y me bailas hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró caser Que no se acuerda de esa noche Y borró caser Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interese Y no hay un día que no pare de pensar En su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interese Y no hay un día que no pare de pensar En su belleza Lótico Big Play Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tómate tanto que no has olvidado Y tranquila ma No pasa nada Enloqueciste pero maná Pedías al grito que te besara En la escalera y en el sofá Y tranquila ma No pasa nada Con un follazo de habilidad Rastrame solo un par de copas Para conocerte la intimidad Y tú mami Como dices Que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Vendímelo en la cara Y no mientas Dejemos de jugar Y tú mami Como dices Que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Vendímelo en la cara Y no mientas Dejemos de jugar Ayer me besé Si no podías parar Y no bailas Hasta el amanecer Cuando desperté Yo te quise llamar Y ahora me dice Que borró casé Que no se acuerda De esa noche Ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Dice que los tragos Hicieron estragos en su cabeza Ella con cualquiera No se besa Quiero que sepa Que me interese No hay un día Que no pare de pensar En su belleza Dice que los tragos Hicieron estragos En su cabeza Ella con cualquiera No se besa Quiero que sepa Que me interese Y no hay un día Quedarme contigo Hasta el amanecer Franklin Ernesto Como tú te llamas Como tú te llamas Y yo no sé Solita ven dale ahí Ahí moviéndote eso pa' mí Ni por ti Dios Más ni el país Ya vámonos de aquí Que tengo algo bueno Para ti Una noche de aventura Hay que vivir Óyeme ahí Ahí Mami vamos a darle Zombeando y bebiendo A la vez Tú tranquila Que yo te daré Una noche llena de placer Como tú te llamas Y yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer Yo pendiente a ti Como bailas así Con ese movimiento Mis noticias Me voy acercando Hacia ti Y te digo Suave en el oído Escúchame mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Y tú me dices Estás muy loco Deja eso Mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Me muero por llevarte Como tú te llamas Y yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer Franklin Ernesto Pa' qué me estás llamando Dime si es verdad Que te traje loca Y a vos ¿Qué te importa? Ah sí Aún yo lo creo En tan poco tiempo Y a veces Otra boca De mala Dime cuál fue mi error Si mi único delito Solo fue amarte Hoy soy el perdedor Que me ha robado el truco Para enamorarte Y dime que me amas Aunque sea mentira No puedo negarte Y los celos me están matando Y dile en su cara Que aún por mí suspiras Me falta el alma No volveré a verte Y dime que me amas Aunque sea mentira Sabes que no hay nadie Como yo Y dile en su cara Que aún por mí suspiras Si te engañas No me olvidarás Está claro que eres tú Mereces a alguien mejor No sé en qué vaya Pero no hay otro Saúl, saúl Oye ma Dame otra oportunidad Sabes no soy así Solo tú me haces rogar Mirándome al espejo Y peleando con mi ego Si entre más me alejo Más te pienso Dime cuál fue mi error Si mi único delito Solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado El truco para enamorarte Y dime que me amas Aunque sea mentira No puedo negarte Y los celos me están matando Y dile en su cara Que aún por mí suspiras Me falta el alma No volveré a verte Y dime que me amas Aunque sea mentira Sabes que no hay nadie Como yo Y dile en su cara Que aún por mí suspiras Si te engañas No me olvidarás Y si te da la gana De volver a ver Estaré disponible Para contestarte Yo sé que por tu parte No sientes rencores Y si mañana vuelvas Pa' que te enamore Cuando tomábamos Lo hacíamos Tomábamos y veíamos Que éramos dos locos Sin saber pa' dónde íbamos Pero son cosas del destino Tengo el prendón Tengo el prendón La pantalla y la suertiga Un estilo Un estilo que ella no olvida Llega la disco A una hora friga Que deje mami lo que quiera Y ahora anda Raja tabla con su burro Raja tabla con su burro Que el corazón se roba Ya casi la disco Estrella Un ramo En la botella Y es culpa Y es culpa de ella Porque ella es A una hora fría Que el corazón se roba Y ahora anda Raja tabla con su burro Y ella meñando veo Y la digo El brilloteo Cuando mueve el botelleo Me pidieron fuerza Y no creo Socio no creo Ella siente el deseo Con el trabajo En el toqueteo A ella le gusta el fonteo A ella le gusta el fonteo Pero yo la dejo Porque ella es mi ropa Ella tiene un swing demasiado chile y le gusta bailar como niña en bikini Ella tiene un tumbao que me tiene alocao cuando se mueve de lao a lao Ella tiene un swing demasiado chile y le gusta bailar como niña en bikini Ella tiene un tumbao que me tiene alocao cuando se mueve de lao a lao Na 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 na, no digas na 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 na, nadie se va a enterar de na, pésame la boca y levame la nota te digo Na 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 na, no digas na 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 na, nadie se va a enterar de na, pésame la boca y levame la nota te digo Ya no bailes tan solita, llega el que a ti te gusta, el que necesita, ya que tu novio no baila ni reggaeton, que se quede en su casa, vamos pa' mi habitación Quiero tocar tu cuerpo, si vas pendiente aprovechemos el momento, acércate a mi boca y levame lento, tranquila beba que yo te guardo el secreto Na 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 na, no digas na 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 na, nadie se va a enterar de na, pésame la nota te digo Na 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 na, no digas na 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 na, nadie se va a enterar de na, pésame la boca y levame la nota te digo Franklin Ernesto Tienes lo que me provoca, eres la que me da nota, yo se bien que vas pendiente de algo Na 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 na, no digas na 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 na, nadie se va a enterar de na, pésame la boca y levame la nota te digo Na 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 na, no digas na 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 na, nadie se va a enterar de na, pésame la boca y levame la nota te digo Ella tiene un swing demasiado chilling y le gusta bailar como niga en bikini Ella tiene un tumbao que me tiene alocao cuando se mueve del agua al lado Toma la casa mami, toma la casa mami, que con esa cara tu puedes, que con ese booty tu puedes Toma la casa mami, toma la casa mami, que con esa cara tu puedes, que ese abdomen, también puedes Caldero tíramelo celci, que estoy bien suelte, camino en el aire por culpa de las perequilas, combi bien fresco y se muerden los puerques que la nena nos vean y se mojan como jetty Oh Lord a mercy, andamos sin persi, aunque me veas con Jordan, goleo como Messi Tumbo la casa y con mi chapi fácil, ya paré la foto, parecen paparazzi Refuerce la columna, se van de una, que ya pusimos el GPS para la luna Tiraron por los celu, por la red y los encanes, que partí en el ritmo y le pasaba el GPS Y tu platino, no lo hizo ningún joyero, retumba en la casa y Puerto Rico entero, tu no te lo comes si eres un pesetero, a ella le gusta lo que ante el capo ciclino Adicta al sonido de fuletes y motoras, y parece que le mete al día las 24 horas No tiene nada de sencilla, pero pierde la finura con alcohol y una pastilla Dale al guardo, prende un gallo, como si estuviera mametallo, ponte luz y dale al tus, comparte amigas tu y yo en la piscina o en el jacuz La devota, no respeta rango ni bota, al que se ponga dulcecito le baja la nota, pelota, a ella le dicen el problema Pegamos solo y ahora le hicimos rime al tema Que lo jua, esa chiquita peli black nalgona sin hacerle squad, ya no es el indio, es la flecha Tiene de esto, no está hecha, por eso las envidiosas caminan derecha, sospechan Tanqueando como Michael y Manuel para las chicas que les guste el text Estamos en vivo, estamos en vivo Cheky, 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 cheky Se cae la casa cuando ella rompe la losa Terremoto, 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 dale duro Terremoto, 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 dale duro Te pones bien loca cuando a ti te toca Toda la sanduca en ese bombo y te choca, choca Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo Mucho piquete, mucho flow, flow nos matamos Check y… Cómo ve, dame una vuertita otra vez Check y… ¿Tú las ves hace lo suyo? Las botellas arriba, el combo en la mesa Y salen fieras por naturaleza Vamos a ver todas las chapas en candela Hay que llevarla para la vieja escuela Franklin Ernesto Suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo nena pero yo no puedo No puedo me dice yo no quiero Pero se complica yo no entiendo por qué está Piki 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 Demasiado piki 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 Si yo le salgo por la izquierda se va para la derecha No sé lo que le pasa conmigo ella no quiere bailar Piki 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 Demasiado piki 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 Si yo le salgo por la izquierda se va para la derecha No sé lo que le pasa conmigo ella no quiere bailar Ella me gusta pero nunca me hace caso Ella me mira como si fuera un payaso Y aunque lo intente al final no tiene caso Dime qué paso cuál es tu rechazo Ahora si te das la vuelta sin siquiera hablarme Esa de mi guay Pero dime cómo hacer para convencerle a usted Terraria, Bugatti Y if you think you got a buddy wait and see Rich one day till the week I'm okay But again the Sunday I have no money She's so Piki 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 Demasiado piki 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 Si yo le salgo por la izquierda se va para la derecha No sé lo que le pasa conmigo ella no quiere bailar Piki 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 Demasiado piki 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 Si yo le salgo por la izquierda se va para la derecha No sé lo que le pasa conmigo ella no quiere bailar Now Hoy se bebe, no llores llegadas, libera el estrés de la semana No importa lo que diga nadie, no importa lo que piense Dale, a nosotros nos vale, que rica bebé Tú estás muy buena pa' verte, trae a apretarte y no sueltarte Tú siempre estás lista, si tu cuerpo calienta, no hay quien resista La pista revienta, en fuego en sangre Pa' que lo siga meneando, que se muera de envidia Y que la pista reviente, ya está pidiendo más calor Que le sigan vengo reggaetón DJ no la quites por favor, que le sigan vengo reggaetón La pista revienta, en fuego en sangre Que le sigan vengo reggaetón DJ no la quites por favor, que le sigan vengo reggaetón Y si le dices lo que está pidiendo, que te pase tu llave y tírala tuya Se le pide cuando le aplico el demo Se vuelve lo que cuando ve lo más suelto entra Se nos queda mirando, pero está remodelando Deja ni el DJ pa' después, es lo que puede ser Aquí ninguna va a retroceder La pista se explota, como se explota esta nota Cuando tu nalga rebota, bebé que no inventa El que te va a pelear soy yo, tú sabes que el que te pone a vacilar Soy yo, revienta, la pista bailando bien suelto Ven pa' lo oscurito donde no se den cuenta Y el rico baby que se sienta Con ese booty que calienta Me está cayendo más calor, que le sigan vengo reggaetón DJ no la quites por favor, que le sigan vengo reggaetón La pista revienta, que le sigan vengo reggaetón Que le sigan vengo reggaetón Que me la quites por favor, que le sigan vengo reggaetón Franklin Ernesto Me delata la mirada Hacerme el tonto para que si a mi no me importa nada ¿Quién sabe sabe? Te quiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Plástico Como arena en el viento Sin brúcula, sin dirección, guisada y sediento Lo mismo que haber una humada sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Dónde de vueltas tú me descontrolas No paro de pensarte A ti me de paso imaginándote Imaginándote Conmigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Love you girl, girl, girl Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Y me la paso imaginándote 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 Y por siempre te amé We're ready, ya Imagínate que tú conoces lo que desconoces Yo me convierto en lobo después de la tose Si no tuviera mi loba pa' que la descoce Me voy con la manada hasta que me destroce Porque en la calle hay muchas compas Siempre lo bueno se corrompe Pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta Chica Nunca yo me atrevería a dejarte sola Chiqui, 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 chica Nunca sola Por ti yo guardé mi pistola Las gaticas no me controlan Estás dudando, yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que te dé My love, que te dé My love, que te dé Cuando hace mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Tú me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Por ti me la paso imaginándote Imaginándote Contigo me casé Conmigo Y por siempre te amé We're ready, we're ready, we're ready Cuando hace mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Por ti me la paso imaginándote Imaginándote Digo me casé Conmigo Y por siempre te amé Si tú te vas Por el clima Ernesto Se muere el amor El que tú me das Y llega el color Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Plástico Te piden poesía, bebé Nena, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Por ti me la paso imaginándote Imaginándote Conmigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Franklin Ernesto El que sabe, sabe